Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy César. César López, bienvenidos una vez más a este su canal. Amigos, siempre que hay música en este canal yo me pongo como loco y es que... hay que decirlo, vamos a hablar de una de las agrupaciones más importantes, más reconocidas, más chingonas de este país. Mirándote, ¿qué? Son de tiquicia conformada por reconocidos músicos, profesionales, dedicados y muy apasionados, están cumpliendo 20 años sobre el escenario. 20 años se dice muy fácil, sin embargo, estar en el gusto del público de todo Centroamérica no es palabra menor. Y te voy a decir algo, los arreglos y la innovación musical que presenta Walter y Alfredo Poveda uff, son únicos. Las colaboraciones que han realizado, colaboraciones musicales han sido con artistas de renombre. Vamos a hablar un poquito de esta remembranza musical de esta gran agrupación llamada... Son de tiquicia. Hola amigos, les saluda... Son de tiquicia. Un saludo muy especial para César López, el pejitico, de parte... Tremendo batero. De tiquicia. Aquí promocionando nuestro 20 aniversario que vamos a realizar el sábado 18 de mayo en el Hotel Barceló San José aquí en Costa Rica. Esperamos un saludo cordial allá en la Ciudad de México, de parte de... Son de tiquicia. Pura vida. Los esperamos. Precisamente en esa cochera del video es donde estos cuates iniciaban hace muchos años. Se juntaron, empezaron a ensayar. El resto es historia. Dos décadas regalándonos buena música. Yo los conocí inicialmente por Luna Liberiana, una agrupación que le dio un giro total a esta canción que a mí me encantó. Vamos a repasar un poquito de la historia musical de estos hermanitos. Son de tiquicia. Son de tiquicia un grupo de reconocidos músicos costarricenses, liderado, como ya lo mencioné, por Walter Flores y Alfredo Poveda. El grupo tiene como objeto y dedicación rescatar la música afrocaribeña, el jazz latino y la música costarricense actual. Pero sobre todo, la música salsa. Todos los músicos de son de tiquicia son profesionales y dominan diferentes estilos de música. Y es ahí donde nace este cóctel de sabor llamado son de tiquicia. Como bien lo dice, son apasionados, ejecutan diferentes, no instrumentos, sino géneros musicales, muchos derivados de lo mismo. Pero, ¿qué calidad? ¿Qué calidad? Muchos de ellos de escuela, me atrevo a decirlo, ¿eh? No sé, se escucha, se escucha músicos de conservatorio, evidentemente. Yo los he escuchado un par de veces. Primero en el Peppers Club, uf, papá, chulada. Y, no, no, primero fue en el Teatro. Teatro Nacional, allá afuerita, estaba el evento del aniversario, me parece. Era un aniversario del teatro y estaban ellos tocando afuera. Maravilloso, la gente bailando, disfrutando de esta presentación. La segunda ocasión fue en el Peppers, donde ya en otro contexto, en otro entorno, pues la pasé mucho más chingón, ¿no? Son de tiquicia se ha presentado en Estados Unidos, en España, en otras partes como Amsterdam. Y fíjate, algo bastante interesante es que ellos han acompañado a los exponentes más importantes de la salsa, como lo son Rubén Blades. Cheo Feliciano, Jimmy Bosch. También se han presentado con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica y han hecho presentaciones junto con la gran Sonora Ponceña, el gran combo de Puerto Rico, Bobby Valentín y Don Perignón. Muchos, muchos más artistas. Esta es una información proporcionada por Walter Flores a la Secretaría de Cultura de Costa Rica. Amigos, vamos a escuchar una canción juntos, a reaccionar por primera vez a la gran orquesta de Son de Tiquicia, que por cierto, cumple 20 añotes. Se dice muy fácil, ¿no? Fíjate lo fácil que le digo, 20 años. Se dice fácil, ¿no? Pero estar 20 años en el gusto del público, unidos como artistas. Aparte yo me sé historias más allá que no puedo revelar, pero sé que son grandes personas. Sé que uno de ellos tuvo un accidente muy fuerte, muy fuerte. Gracias a Dios lo tenemos con nosotros y gracias a Dios sigue tocando con la orquesta. Pero la orquesta, la administración de la orquesta Son de Tiquicia nunca lo abandonó. Esa me la sé, así, por debajo del agua, ¿no? Nunca lo abandonó. Este carnal, este, se vio afectadísimo, uno de sus músicos, afectadísimo por varios años. Y ellos ahí estuvieron dándole el espaldarazo. Económico y moral, ¿no? Una de las historias que me sé, de muy buena fuente. Son grandes personas, grandes músicos. No se podía esperar menos de unos ticos tan, tan dedicados y tan talentosos. Vámonos con música. Ellos son, son de Tiquicia. Esto se llama pasión. Es, a ver, una pregunta genuina. En Soy Tico hay una frase que dice, La patriótica y pasión. ¿Es esta, pasión? Comenten acá abajo para leerlos. Yo imagino que sí, debe de ser una pieza clásica, costarricense o adaptada por los ticos. Porque luego me ponen mucho, César, es que mira, la patriótica ni siquiera es costarricense, que bla, bla, bla. Represento que ni siquiera es costarricense. Pasión. Con Son de Tiquicia. Escuchemos. Juntos, vamos a reaccionar. ¡A el manicero! ¡El manicero, papá! Yo te llevo en el pechón con una berlina gata Que adoraban los indios al nacer la luz de la galba Te encontraron cantando en una rústica cabaña No es tu padre, Fumbi, Econ, trovador de la montaña Ok, ok, aquí hay un tema, este, hace bastantes años, este es un video del 2012 Pero tengo que decir también algo que fue lo primero que me llamó la atención Ah bueno, un paréntesis, está saturado los metales, eh Lo que son los trombones están, están saturando el volumen Así fue grabado originalmente parece, o subido, no sé Pero lo demás se escucha bastante, bastante bien Digo todo en general, pero ahí va Aquí me llama la atención, lo primero que fue lo que mencioné No sé qué tantas orquestas, o qué tantas agrupaciones de salsa Tengan conformados sus metales así, cuatro trombones Regularmente, y ya lo había dicho en el video anterior que escuché de ellos Pues regularmente, güey, la sección de brass está en dos trompetas, tenor y alto, por ejemplo, ¿no? O trombón, alto y trompeta En este caso son cuatro, cuatro, eh Trombones Son de vara Y yo te digo, no sé qué tan común o no Si es el sello realmente de son de tiquicia Esta parte, ¿no? Que yo, que yo pregunto Ahora, de que suena espectacular, suena espectacular Solamente es raro, para mí al menos Pero sí puede ser súper común Y yo vivo en mi burbuja, ¿no? Puede ser Es una pregunta muy genuina que yo lanzo, es un comentario, ¿no? Ahí vemos, este, al buen Miguel Rojas en Las Congas Tenía completamente otro look, mi amigo Este, y también me llama la atención Cómo el timbalero canta Yo no sabía que cantaba mi carnal también Pues bueno, continuamos con más Cuando estaba chiquilla y juguetolalla en el rancho Me adoraban los indios que te querían tanto, tanto Tus canciones nacieron en las vicaras del campo Pero iba a ganar alegres en el orbe sacrosanto Y yo te llevo en el alba Princesita soñadora Me abandonó tu padre Cual si fases pecadora Te dejó sin bautizo Traicionando tu ilusión Y por eso te han dado el dulce nombre de pasión Uy Ay, papá Que saor, mae Yo sabía que el que cantaba era él El mae del trombón No sé qué cuerda este chando Qué armonía está dando en el trombón Pero sí, yo me quedé con que él era el vocalista Y mira, luego También es trombonista, ¿no? Y luego también me sé otra historia Será que no voy a mencionar aquí Pero me acordé Y creo que es él Ay, güey, no, no lo puedo compartir Tiene una personalidad única este carnal Y todos Son a toda madre Walter también es Es una persona muy seria Muy recatada Muy, muy cool Lo poco que lo conozco Miguel también es muy serio Pero muy, muy Tuanes Ah, es un carnal Pura vida, ¿no? Y este Es a quienes conozco A él Al vocalista y trombonista De Son de Tiquicia No lo conozco Pero Vi un video Que, güey Y ya se cuenta Que ya lo conozco, ma Los de Son de Tiquicia Ya saben de qué hablamos El bajo Escuchen el bajo Es una gozadera, ma Es una gozadera, ¿no? Es una gozadera Es que esta es la música que debemos de estar aplaudiendo Esta es la música que tenemos que estar presumiendo a los extranjeros Vea, Walter, Walter está tocando ahí Se fue a la flauta, ¿no? Maestro, ¿eh? Es un monstruo Es un monstruo, Walter, ¿eh? Si hay otro es falso, mi bro Maestro, mae, me encanta esta frase Cabrón, hay que anotarla, güey, hay que anotarla Si hay otro es falso, mi bro Ah, qué buena, mae Hay que anotarla Güey, si genuinamente lo voy a anotar Si hay otro, grábensela, güey Hay otro Es falso, mae Ahí es cuando uno entiende el por qué Este tipo de músicos Está detrás de Rubén Blades, ¿no? De Willy Colón Este carnal El carnal este pelón No es de Son de Tequise, ¿o sí? Sí, híjole, mae Creo que es un invitado especial el pelón No sé quién es Un maestro también Y pensar que tengo foto Con Miguel Y tengo foto con Walter, güey Chinguense esa Madre Dos, tres, cuatro Monstruos Son unos monstruos estos carnales, güey No, 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 no son de aquí No son de aquí estos, ¿eh? Qué locura Qué orgullo En Costa Rica Hay muy buenos músicos Güey Esto es 100% real Mucho talento en Tequise Amigos Si les gusta Son de Tequise Tienen que ir al festival Que ellos están presentando En el Hotel Barceló Si tú eres fan de Son de Tequise Comenta aquí abajo Desde cuándo Comenta dónde has ido a bailar Con su música Y no sé Comenta cuál es la canción Que le sale más chingona A estos carnales De Son de Tequise Felicidades Son de Tequise Gracias Más que nada Gracias Por seguir haciendo buena música Por no bajar la guardia Ante tanta música Basura que hay Seguir haciendo esto Calidad Un arte Premium En alto Ponen la bandera de Costa Rica Y eso Se los tenemos que agradecer Yo como un hijo Adoptado de esta gran patria Lo tengo que decir Gracias Gracias Son de Tequise Y que viva siempre La música en vivo Que viva siempre La música de salsa Que viva siempre Costa Rica Pura vida Que Dios me los bendiga Yo soy César López Les mando un abrazo Desde México Para el mundo entero Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima